Cuando la tarde languidez se renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece que vi Cuando la tarde languidez se renace en la sombra Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece que vi Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa la noche entera moliendo café Moliendo café Moliendo café Ven o que mira te lo digo Moliendo café La gran vida cuelalo Moliendo café Ay baby para la rumba Moliendo café Que orgulloso yo me siento Moliendo café Cuba y Puerto Rico reunidos Moliendo café Cantando mi son sabroso Moliendo café Te lo traigo desde el monte Moliendo café Sabroso y tú como ves Moliendo café Ahora llega el cuadro sabroso A descartar así como ves Prodigio Moliendo café Y viene del monte compay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!